¿Qué es lo primero que hay en el contexto de establecer y de reconocer que estamos hablando de un derecho? Yo no soy jurista, seguramente la mayoría de las personas que vean este vídeo tampoco lo sean, pero cuesta entender, y yo no me cuesta, que los derechos tengan limitaciones en función de las características de las personas. Cuando una vez que se establecen formalmente, legalmente, los derechos, son de aplicación a todas las personas. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el derecho a una educación inclusiva sin restricciones, y así lo ha hecho saber en varios de sus documentos posteriores a la Convención, a través de la llamada Observación General número 4, en algunos informes, algunos de los cuales derivados precisamente de algunas denuncias presentadas en España, de que ese derecho a una educación inclusiva lo es para todo el alumnado en situación de discapacidad, y que por lo tanto no caben restricciones en función de la intensidad de los apoyos que estas personas necesitan. Sin duda ello es más difícil, nos hará tener que empeñarnos con más ahínco en crear las condiciones que hagan posible el cumplimiento efectivo de este derecho, pero esa restricción o ese comentario que a veces se oye, que también se establece a veces en las leyes, de que cuando los alumnos tengan discapacidades muy graves, un concepto por otra parte un tanto desfasado ya en nuestra comprensión de este fenómeno, o cuando tienen múltiples dificultades, o entonces parece razonable, eso es alentar la idea de que los derechos, insisto, entonces serían modulables en función de las condiciones de las personas. Es muy importante, y aprovecho para traer un poco a colación precisamente que ahora recién acaba de ocurrir aquí en España, que se ha aprobado, por cierto, un cambio legislativo altamente deseado por el movimiento de las personas con discapacidad, como es el establecimiento de la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, hasta ahora limitada, precisamente en función de eso, de la consideración de que como algunas de ellas tenían altas necesidades de apoyo, pues no podían tomar decisiones acorde con su categoría de ciudadanas y ciudadanos. Eso se ha eliminado y se ha dicho, hay que darle los apoyos necesarios a esas personas en términos de interpretación o de facilitar que su voluntad, que es lo más importante, prevalezca en las decisiones que les afecten. Un razonamiento similar tenemos que hacer en el ámbito educativo y no pensar que porque se tenga más o menos necesidades de apoyo o se restringen los derechos como el derecho a una educación inclusiva.